María llegó al mundo y su mamá Inés Gómez Montz se encargó de convertirla rápido en una de las figuras más tiernas y consentidas de Instagram. La pequeña heredó los ojos y el encanto de su mamá, quien la ha presumido con disfraces e incluso antes de que naciera, pues mostró la decoración del cuarto de la pequeña poco antes de dar a luz. Video Los usuarios murieron de ternura y le escribieron a la conductora, de paso, que se ve mejor sin tanto maquillaje, pues la luce una sonrisa perfecta y linda piel. La socialité compartió otra imagen de la bebé con Inesita, su hermana mayor, mostrando el mismo color de ojos y con una expresión muy peculiar, fotos, tomadas de Instagram. La foto más reciente con su niña tiene más de 131 mil likes y siguen cantando. ¡Suscríbete al canal!